Hola dudes, yo soy Lain y apuesto a que ya quieren ver el final de esta historia. ¿Ya traen su botana? Recuerden que es muy importante la botana. Ahora sí vamos a ver qué demonios pasa con este juego maldito de la NES. Comencé enfrentándome contra King Ghidorah utilizando a Godzilla. Este monstruo era todo lo poderoso que podía ser. Comenzó lanzándome sus rayos de gravedad. Tenía un rayo de gravedad, ¿cómo se supone que venciera algo así? Trataba de darle pequeños golpes rápidos para cancelar la animación en la que lanzaba aquel molesto rayo. El maldito pareció darse cuenta de esto pues pronto cambió su estrategia y comenzó a utilizar ataques físicos. Ya saben, golpeando con sus múltiples cuellos. Se me ocurrió algo. Esperé a que extendiera uno de sus cuellos para lanzarle a la cabeza mi rayo. Funcionó. Pero… ocurrió otra cosa. Ghidorah comenzó a pixelearse y finalmente se transformó en su versión de robot. Ahora era Mecha King Ghidorah, vaya nombre más largo, y tenía nuevos ataques. El más destructivo y molesto, la mano biónica. Tomaba al monstruo, lo inmovilizaba y drenaba su vida. Afortunadamente el tiempo se terminó antes de que acabara con Godzilla. Volví a la batalla y esta vez traje a Solomon. Tenía que vencer a ese cabrón antes de que volviera a utilizar su mano biónica o lo que sea. Ambos monstruos eran igual de fuertes, pero Solomon era más rápido. Logré vencer a Ghidorah y todas sus molestas cabezas. Volví al mapa. Solo un jefe más. Seleccioné a Anguirus para enfrentarme a Destoroya. Este monstruo estaba en forma microscópica. Tras golpearlo, cambió a su forma juvenil, pero la pelea realmente comenzó en su siguiente forma. Debido a sus largas extremidades, ya no era posible hacerle daño con Anguirus, así que esperé a que se terminara el tiempo. Estando a punto de finalizar el contador, Destoroya cambió su forma voladora, por lo que decidí usar a Mothra. Me parecía adecuado. Mothra no era tan poderosa con sus ataques como Anguirus, pero sí era mejor esquivando, así que la batalla estaba a mi favor. Sin embargo, la música cambió y Destoroya cambió también a su forma final, mucho antes de lo que esperaba. Esto… volteó las posibilidades para mí. Ahora yo estaba en desventaja. Los ataques de Mothra apenas le hacían daño a esta forma final y tenía que moverme frenéticamente para esquivar los ataques de Destoroya hasta que el tiempo finalizara. En estas partes finales de la batalla no utilicé mucha estrategia, solo atacaba lo más ferozmente posible, alternando entre mis otros 3 monstruos, acertando todos los ataques que me eran posibles. Estando a punto de morir, Destoroya comenzó a cargar su último ataque, un rayo proveniente de su pecho. Este poder… en realidad nunca lo vi. Antes de que pudiera usarlo, lo golpeé en el pecho, venciéndolo. Esa fue una gran victoria para mí. Pero ahora quedaba una última cosa por hacer… el nivel del rostro rojo. No mentiré, estaba aterrado. Había llegado tan lejos, pero ahora me encontraba paralizado. Sin embargo tampoco lo pensé mucho. Moví a Godzilla y comencé el nivel. Esto tenía que acabar ya. Al cambiar la pantalla, solo apareció Godzilla rodeado de oscuridad. Entonces, logré escuchar unos tambores… y aparecieron un par de luces. Era él. Estaba muy sorprendido. Debía luchar contra Red. Rojo. Así se llamaba aquella criatura que me había estado atormentando durante el juego. Red ya no era capaz de eliminarme de un golpe. Pero aún así, el horror que me esperaba en esta batalla, era algo que no me podía imaginar. Red puso sus garras encima de Godzilla y vi como el personaje se retorció de dolor. Pero eso no era todo. Pausé el juego inmediatamente. Yo, de alguna forma, también sentí aquel dolor. No tenía nada, ninguna marca, pero sentí por un momento como si me hubieran rasguñado a mí. Que el juego de alguna forma pudiera causarme verdadero dolor físico ya era mi límite. Decidí que apagaría la consola. Aunque no pudiera ver el final del juego, no me importaba. Sin embargo, noté una cosa extraña. No me podía levantar de la silla. De hecho, lo único que podía mover eran mis manos. Entonces, apareció el mensaje. No te vas. Intenté gritar, pero solo salió un débil gemido de mi boca. Miré hacia todas direcciones. Noté que mi computadora empezó a tomar screenshots del juego por sí sola, como si hubiera sido poseída. Intenté hablar con la criatura. Me disculpaba una y otra vez. Había entrado en pánico, suplicando que me dejara ir. Red contestó con lo siguiente. Me quedó claro. Debía matar a Red. O él me mataría a mí. No tenía dudas de que esa criatura podía hacerlo. De alguna forma. Era culpa mía. Había jugado con algo que no entendía. Lo acepté. Debía luchar. Todo pasó tan rápido. Si no fuera por los screenshots, no recordaría nada. Lo ataqué con todo lo que tenía. Red era muy veloz. Y yo luché lo mejor que pude. No podía predecir ningún ataque. Tenía que confiar en mis reflejos e instinto. Sentí cada golpe que Godzilla recibió. Todos ellos dolieron. Los ojos de Red comenzaron a brillar. Traté de alejarme lo más que pude y me preparé para esquivarlo. Pero no había forma de evitar este ataque. No aquella gigantesca llamarada. Y sí. Sentí todo ese ardor en mi cuerpo. Solo ver la imagen me trae a mi memoria ese dolor. Pausé el juego porque dolía demasiado. Pero Red quitó la pausa del juego. Desgraciado. Contraataqué furioso. Una y otra vez. Lanzando mi rayo hacia él. Quería que Red sufriera tanto como estaba sufriendo yo. Aquel monstruo cambió a su forma de pez. Entonces, el tiempo de la batalla acabó. Fue un alivio. No sabía que el tiempo estaba contando en esta batalla. Pude reordenar mis pensamientos y cambiar de monstruo. Utilicé a Anguirus. No sé si era lo más inteligente, pero es lo que hice. Con su rayo, lancé a Red fuera de la pantalla, donde se encontraba también fuera de mi alcance. Seguido de esto, una oleada de minas empezaron a caer. Esto me pareció injusto, así que le grité, si vas a hacer trampa ¿para qué me dejas usar control? Me respondió con un mensaje que decía. No puedo romper las reglas. Entonces, se me lanzó. Repitió esto con una variedad de ataques provenientes de distintos ángulos. Se terminó el tiempo de Anguirus. Pero logré forzar a Red a cambiar su forma voladora. Así que era el turno de Motra. Eligir a Motra fue un error. La pobre fue superada fácilmente al recibir los devastadores ataques de Red. Cuando la salud de Motra estaba baja, ocurrió algo que no había anticipado. Red tomó a Motra y la devoró. Aquello me provocó una sensación intensa de dolor, como si me aplastaran en pedazos. Motra murió por mis estúpidas decisiones. Y en ese momento compartí ese dolor. Estaba volviéndome loco. Quería que esto se terminara. No todo estaba perdido. Aún me quedaba un monstruo en su máxima capacidad. Solomon. Si alguien podía vencer a Red, ese era él. Al parecer estos dos monstruos tenían un pasado, pues al comenzar la batalla apareció este diálogo. Traidor. Siempre te odié. Puedes morir como el resto. Prefiero morir antes que servirte. Me volvió a tomar por sorpresa con su aliento de fuego. Esto consumió buena parte de su poder. Con poca vida restante, Red parecía desesperado. Trató de comerse a Solomon, pero lo neutralicé con un rayo. Parecía que había ganado la batalla, pero algo estaba mal. Aún no me podía mover. Y Red seguía ahí. ¿Acaso continuaba con vida? Los ojos de la criatura se iluminaron y fui transportado a otro escenario. Apareció el mensaje. No he terminado contigo. Red había reconstruido su cuerpo en una gigantesca forma final. La música se volvió más agresiva. Contra aquella ridícula barra de vida, era cuestión de tiempo para que me derrotara. Ni siquiera Solomon, siendo el más fuerte, tenía oportunidad. En tan solo unos segundos, Red lo pulverizó con su aliento de fuego. Aquella bestia se tomó su tiempo. Parecía disfrutarlo. Apareció el mensaje. Eres débil. Tus monstruos son débiles. Todos morirán. Maldito monstruo. Ni siquiera podía darme un discurso de villano mínimamente original antes de destruirme. No tenía opción. Debía mandar a otro de mis monstruos a una muerte segura. En ese momento, solo esperaba que me pudieran perdonar. Tras bajar una pequeña cantidad de vida a Red, Anguirus fue igualmente destruido. Otro momento de agonía. Tuve que seguir soportando. No puedes ganar, Zachary. Le pregunté que cómo sabía mi nombre. Entonces lo confesó. Te conozco desde hace tiempo. Te diré un secreto. Yo maté a Melissa. Durante años, ella había sido atormentada por algo. Y ahora creía saber de lo que se trataba. ¿Era él? Era él el que lo había hecho todo. Manda a tu último monstruo. Terminaré con tus esfuerzos inútiles. Volví al mapa, aunque ya no quedaba mucho que hacer. Ahí estaba Godzilla y el quinto monstruo. Traté de seleccionarlo. Rogué. Supliqué. Nada funcionó. Igual que los demás, Godzilla no tenía oportunidad. Su salud fue drenada tras recibir una ola de fuego. E igual que los otros, fue devorado. Ya que no había otra opción, intenté usar una vez más al quinto monstruo. El ícono comenzó a agitarse, como si intentara con todas sus fuerzas moverse. Hice esto lo más rápido que pude, pero Red pareció anticiparlo y luchar por evitarlo. Dio el tiro de gracia hacia mí. Sentí como si mi corazón se paralizara. Pero incluso mientras mi visión se nublaba, traté de presionar el botón para seleccionar a aquella criatura. Apareció la pantalla de fin del juego. Red ahora definitivamente estaba rompiendo las reglas. Quizás creyó que si me mataba rápido ganaría así nada más, pero estaba equivocado. Ni siquiera él podía romper las reglas de este juego. El poder de Red estaba siendo desafiado por una fuerza externa. Cuando recuperé mi visión, me encontré con una figura familiar. Zack, no tenemos mucho tiempo. ¿Quién eres tú? Le pregunté. Ya me conoces. Soy Melissa. Imposible. Red dijo que te había matado. Es verdad. Incluso después de la muerte, él me tortura. Si no lo puedes detener, hará lo mismo contigo. Pero ¿cómo lo detendré ahora? No puedo luchar contra Red. Pero hay alguien que puede. Lo liberaré del bloqueo de Red. No te rindas. Te amo. Esas fueron sus palabras. Creía que iba a morir. Y de repente, las cosas cambiaron. Ahora tenía más motivos para ganar. Y no solo eso. Mi ánimo regresó. Mi voluntad. Mi esperanza. Se desbloqueó Acacius. La luz dorada. Iba a vencer a esa cosa en su estúpido juego. Creía que Melissa pudiera descansar en este extraño mundo en el que se encontraba. Red no estaba feliz. No te pueden salvar. Acacius era el monstruo más poderoso que había usado. Debía serlo si queríamos tener una oportunidad de sobrevivir. Sus golpes transformaban sus manos en sables, lo cual causaba un daño tremendo. También era capaz de lanzar un láser y proyectiles de sus manos. Incluso podía levitar. A Red, sin embargo, le sobraba la vida. Esto era una batalla de habilidad. Pero ni sus llamas. Ni sus mordiscos. Nada evitó que acertara el golpe final. Acabé con el monstruo. Lo vi desintegrarse. Derretirse. Terminar hechos cenizas. No podía creer lo que había ocurrido. Pero el juego estaba por concluir. Volví al cementerio. Apareció el ángel, Melissa, los demás monstruos, hasta el rostro que me hacía preguntas. Y lo admito, lloré un poco en ese momento. Sentí tanto alivio. Y antes de que todos se fueran, Melissa dio un último mensaje para mí. Nos salvaste. Estamos eternamente agradecidos. Estaremos juntos. Estaremos juntos de nuevo. Algún día. Algún día. ¿No te encantan los finales felices? Pero, ¿Melissa realmente estaba en el juego? ¿De dónde salió el juego? Puedo decir que Zachary consiguió el juego por medio de un amigo, Billy. Y Billy consiguió el juego por medio de otro amigo. Y así sucesivamente. Realmente nadie sabe el origen de ese juego. ¿Y qué pasó con el juego? Zachary lo vendió por eBay. Si lo buscamos, tal vez podamos comprarlo. ¿No tenemos Ness? ¿Cierto? Bueno, sea como sea. Muchas gracias por ver el video. Yo soy Lane. Nos vemos en otra. No olvides suscribirte y regalarme tu like, activar la campana de notificaciones y seguirme en redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter.